Este viernes 13 de marzo en el Auditorio de Despovento se llevará a cabo el evento denominado Puertas Abiertas a la Internacionalización liderado por Santander Competitivo y las Cámaras de Comercio de Barranca Bermeja y Bucaramanga. La Presidenta Ejecutiva de Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, Pilar Adriana Contreras, extiende la invitación. Una actividad que se llama Puertas Abiertas a la Internacionalización, está organizado este evento por la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, por la Cámara de Comercio de Bucaramanga y por la Comisión Regional de Competitividad de Santander y el objetivo pues hace parte de lo que es el plan de internacionalización del departamento, del plan de búsqueda de nuevos mercados para los sectores productivos de Santander y la idea es que los empresarios y comerciantes de Barranca Bermeja se vinculen a este evento, participen porque vamos a tener presencia de todas las actividades que de alguna manera tienen que ver con el proceso de internacionalización de las empresas. El propósito es dar a conocer todas las herramientas del Gobierno Nacional y entidades privadas para apoyar a los empresarios a generar procesos de importación y exportación. Va a estar Bancóldez, va a estar Procolombia, va a estar Impulsa, van a estar todas las entidades gubernamentales, la DIAN, que brindan apoyo a través de sus servicios para que los empresarios puedan abrir nuevos mercados a nivel nacional e internacional. Entonces es ir a conocer y a empezar los que ya estén preparados un proceso de internacionalización. Los estamos invitando muy cordialmente, es el viernes 13 de marzo a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía en Expo Eventos. Puertas abiertas a la internacionalización hace parte de la estrategia del Global Plan Santander, la gran apuesta de la Cámara de Comercio de Bucaramanga por expandir los mercados globalmente y potenciar la competitividad del departamento.